Ollanta, drama quichua en tres actos y en verso. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggins. Ollanta, drama quichua en tres actos y en verso. Anónimo. Ollanta, drama quichua en tres actos y en verso. Puesto en verso castellano por Constantino Carrasco. Leído en el Club Literario de Lima. Al señor doctor don José Sebastián Barranca. Primer traductor de este drama. Cuando hace pocos meses oí el joven escritor don Constantino Carrasco leer en un club literario su traducción del Ollanta, confieso que fue tan grata la impresión que esa lectura me produjo, que al felicitar al poeta por su trabajo, déjeme arrebatar del entusiasmo y lo amenacé con que si algún día daba la obra a la estampa, tuviese por seguro que mi humilde pluma borronearía algunas líneas que servir pudieran de prólogo o introducción. Tal amenaza era la espada de Damocles pendiente de mi hilo. Hace este roto, por obra y milagro de un editor complaciente, y en el conflicto de echar tajos y reveses, arriesgo de herirme con mis propias armas. Hoy, que tengo sobre mi mesa de trabajo las pruebas impresas de la Ollanta, he lo leído y deleído, y mi entusiasmo por la obra y por su estimable y erudito traductor ha ido en escala ascendente. Enemigo de esta crítica implacable que frustría con crueldad, así como de la que sin examen y acierra ojo se encariña por las producciones del amigo, voy a permitirme, muy a la ligera, expresar mi acaso incompetente pero muy sincero juicio. Incuestionable es que la civilización de los imperios del Anáhuac y Cusco estuvo bastante avanzada para que estos pueblos hubieran tenido una literatura propia, original, verdadera expresión de las ideas y sentimientos de sus naturales. El Yarabi, por ejemplo, especie de melancólico idilio, refleja por completo el carácter sombrío y soñador de la raza indígena. Nada hay que se le asemeje en la poesía popular de los pueblos europeos. Uno de los caracteres distintivos de la poesía lírica entre los indígenas fue el tono sentencioso y filosófico de sus conceptos. Garcilasa nos ha transmitido algunas muestras de ella que justifican esta creencia, y no solo fue tal la índole de la poesía lírica entre los bardos del Perú, sino entre los del Imperio Azteca. Así se sabe que Netzawalt, rey de Texcuco, príncipe notable por su sabiduría, grandeza de alma y empresas militares, escribió a mediados del siglo XV, es decir, medio siglo antes de la conquista, unos versos de los que ofrezco esta pálida traducción. La pompa mundanal se me figura, de los sauces coposos la verdura, o el agua del arroyo enrarecida, que no vuelve al caudal que le dio vida. Lo que fue ayer no el sol, sobre el mañana, nada os hará afirmar la ciencia humana. Los sepulcros, en polvo pestilente, entierran al que ayer fue omnipotente. Es la gloria, quimera que el hombre ama, de otro volcán Pocatepelt la llama. ¿Qué fue de las inúmeras legiones, que impusieron la ley a otras naciones? ¿Qué de los tronos? ¿Qué de las famosas obras de grandes sabios portentosas? Nada sé, nada sé, que el cielo esconde, la misteriosa cifra que responde al enigma fatal, enigma sumo. Todo sobre la tierra, todo es sumo. Pero es preciso convenir en que, si bien la poesía es innata y responde a una exigencia del espíritu, entra por mucho en la forma, el arte mejor dicho, para abrillantar la frase. Por lo que conocemos de los árabes o pates peruanos, sacamos en claro que, entre ellos, el arte y la forma no anduvo muy aventajada. Si para constituir una literatura nacional bastaran, como ha dicho un ilustrado compatriota nuestro, la originalidad de imágenes, la traducción fiel de costumbres y caracteres, y el trasulto del clima del cielo bajo el cual se vive, preciso sería confesar que el oyanta simboliza la poesía indígena en el Perú. Mas cuando se versifique en la lengua de Cervantes, no creo posible que el poeta alcance a ser ni más ni menos que maestro o alumno del parnazo español. Por mucho que en nuestros tiempos, Juan León Mera en su Virgen del Sol, José Fornaris en sus Cantos del Siboney, Julio Arboleda en su Gonzalo de Ullón y otros poetas cuya iluminación sería larga, hayan pretendido crear una literatura indígena. Vese en sus obras algo de amanerado, de poco espontáneo, y traslúcese estudió su empeño para esconder que los buenos modelos de la literatura española han influido en la pluma del bate. ¿Quién, al leer estos versos bellísimos por otra parte de mi amigo León Mera, y que se presentan como modelo de americanismo, no tiene el Amazonas en sus orillas, rosa como las rosas de tus mejillas, ni en sus laderas tiene en nuestras montañas, roca como la roca de tus entrañas? ¿No se imagina estar leyendo una de las anguniosas serenatas orientales de Zorrilla? Mal que nos pese, y mientras en América no inventemos para nuestro uso exclusivo un idioma, nuestra literatura tiene que ser española, eminentemente española. El americanismo y literatura es una bonita quimera, un lindo tema para borronear papel. Pero estas reflexiones que sobre primitiva literatura indígena y sobre americanismo y literatura se me han escapado al correr de la pluma, eran indispensables para formular una opinión acerca de la obra en que con tanta felicidad ha lucido el señor Carrasco, sus buenas dotes de poeta y su erudicción lingüística. Historiadores de nota dicen que no fueron desconocidas entre los antiguos peruanos las farsas escénicas o lo que tanto vale que existió la poesía dramática. Si el oyanta, y perdónese lo que haya de presuntuoso en este juicio, es la prueba testimonial que de esa opinión se nos presenta, tentaba esto y de extender que la obra no fue compuesta en época de los incas, sino cuando ya la conquista española había echado raíces en el Perú. En efecto, basta fijarse en la distribución de escenas y en la introducción de coro para que se agolpen al espíritu reminiscencias del teatro griego. Diráse que las unidades de tiempo y lugar no están consultadas, pero esto no probaría el máximo que el autor quiso apartarse de los receptistas clásicos, forzado acaso por la imposibilidad de encerrar su argumento en las trachez de límites por ellos establecidas. La primera escena del acto primero entre el galán y el gracioso nos recuerda la obligada exposición de los poetas dramáticos del antiguo teatro español. Así, en Lope, Calderón, Moreto, Alarcón y los autores que a estos ingenios precedieron, vemos siempre aparecer galán y gracioso preparando al espectador con una larga tirada de versos al desarrollo del argumento. Otra de las circunstancias que me hace presumir que el Ollanta fue tal vez escrito en los primeros tiempos de la conquista y por pluma entendida en la literatura de los pueblos europeos es la de que ni los antiguos ni los modernos poetas que han versificado en Quichua hicieron jamás uso de la rima, ya fuese ésta asonante o consonante. Plumas muy autorizadas han sostenido que la rima no entra en la índole del Quichua y de ello dan testimonio concluyente en los yarabíes, versos esencialmente populares. Pero sea de esto lo que fuere, y dejando la cuestión en tela de juicio para que ingenios más competentes decidan si es exagerada o inaceptable es mi opinión, no por eso deja al Ollanta de ser una verdadera creación dramática y de las más felices. La fábula inel desarrollada, la pintura de costumbres y los tipos retratados dan al Ollanta un sello de indisputable mérito. Servicio y grande ha hecho pues a la historia y a las letras el inteligente señor Carrasco contribuyendo a popularizar con el atractivo que brindan los buenos versos de su traducción. Una de las más bellas leyendas de la época de los incas. Ricardo Palma, Lima, Julio 1 de 1876. Capítulo 1 de Ollanta Drama quichua en tres actos y en verso Anónimo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans Proemio Ollanta es la única pieza dramática que nos ha legado la poesía quichua, pues aunque actualmente se hacen en la sierra varias representaciones teatrales, ellas son engendros tan informes e irregulares que no han merecido los honores de la impresión. He aquí el argumento del drama. Ollanta, guerrero de gran valor, se enamora de la princesa Kusikoyon, hija del emperador Pachacutec, y se atreve a pedirle un matrimonio. Pachacutec rechaza las pretensiones de Ollanta por no usar de la sangre noble del sol y encierra a su hija en el monasterio de las vírgenes, pero Ollanta la seduce y tiene de ella una hija llamada Imazumac. Luego se subleve el guerrero y se atrinchera en el castillo de Ullantaytambo. El emperador lo combate, pero muere al fin sin venganza del ultraje. El nuevo inca Topak Yupanqui, hijo de Pachacutec, logra tomar el castillo y conduce a los prisioneros al Cusco. Cuando Ollanta iba a ser condenado a muerte, se presentan Kusikoyon e Imazumac, se reconocen y el inca enternecido los perdona, y se casa Ollanta con su adorada princesa. La existencia real de Ollanta se ha puesto muchas veces en duda, pero la tradición ha conservado su nombre y su crimen. Aunque los historiadores guardan silencio sobre Ollanta, no debe creerse que fue un personaje ideal. Shuri piensa que ese silencio debe atribuirse a que Ollanta por su sacrilegio y rebelión se hizo tan execrable que los historiadores temieron manchar sus páginas nombrándolo. Sin embargo, absurdo me parece afirmar que la historia no se ocupa sino de hombres buenos y acciones loables, relegando al olvido las maldades, que por desgracia en la vida humana van siempre mezcladas con las más heroicas virtudes. Yo creo que los historiadores no tuvieron noticia de Ollanta porque la tradición se había casi perdido. En efecto, según el señor Barranca, ha sido necesario hacer las más prolijas investigaciones sobre la existencia de Ollanta y solo ya en nuestro siglo don Juan Gualpa Cacique de Belén en el Cusco es quien ha comunicado que hubo tal tradición, esto es, que ha existido Ollanta y que su rebelión fue causada por el rapto de una doncella o virgen del convento del Sol. Una tradición pues tan oscura y tan debilitada apenas podía llegar al conocimiento de los cronistas. Los siglos en su marcha van borrando continuamente las huellas de los acontecimientos y Ollanta es un personaje tan antiguo que ha pasado a la categoría de mito. Suponen algunos que fue jefe de un pequeño señorío situado en los Andes y anterior al venimiento de Manco Capac. El mismo señor Barranca dice Ollanta y Tambo, nombre de la fortaleza de un pueblo y de un río, forma la llave de las naciones situadas en la parte oriental del imperio, que son los santis, pilcopatas, campas y tonos que habitan los valles de Paucartambo y Santa Ana. La construcción de sus monumentos, que difieren de los del Cusco y de los demás situados en diversos puntos de la república, dan sin duda alguna fuerza a esta teoría. Cuando penetramos en el monumento de Ollanta y Tambo para observar de cerca su fisionomía e interrogarle sobre su antigüedad, todo manifiesta que la raza que lo construyó ha sido la Kichwa, cuya civilización se asimiló con la introducida por el fundador del imperio. Casi todos los historiadores convienen en atribuir a las construcciones de Ollanta y Tambo un origen antiquísimo. El señor Lorente en su Historia Antigua del Perú se expresa así En el territorio del Cusco hubo fortalezas y templos que, si no todos, en gran parte fueron anteriores a los Hijos del Sol. Tal fue, entre otras, la fortaleza de Ollanta y Tambo, situada a diez leguas del Cusco, en un cerro escarpado y casi inaccesible, a donde se subía por estrechísimo sendero. Todavía se admiran allí piedras de enorme grandeza y de una labora esmerada, y paredes que están como colgadas sobre el borde angosto del abismo en una serie de pendientes escalonadas. En los Andales del Cusco, que publicó en dicha ciudad el señor Pío B. Mesa, los años 1866 y 1867, se lee que el pueblo de Ollanta y Tambo dista once leguas del distrito de Urubambá, y que ningún cronista habla del autor de esas soberbias fortificaciones, cuyas ruinas admiran tanto a los viajeros, siendo Garcilas el único que dice que los incas enriquecieron los valles de Yucay y Tambo con suntuosas fábricas, especialmente Viracocha, pero sin decir una palabra del constructor de esa fortaleza, lo cual prueba de una manera casi satisfactoria que dicho monumento precedió en mucho al periodistaico, y que los emperadores peruanos no harían sino modificarlo y embellecerlo. El historiador Cieza de León habla de la fortaleza en estos términos. Por todas partes del valle de Yucay se ven pedazos de muchos edificios, y muy grandes que había, especialmente los que hubo en Tambo, que está el valle bajo tres leguas entre dos grandes cerros junto a una quebrada por donde pasa un arroyo, y aunque el valle es el temple tan bueno como de Suso he dicho, lo más del año están estos cerros bien blancos de la mucha nieve que en ellos cae. En este lugar tuvieron los ingas una gran fuerza de las más fuertes de todo su señorío, asentada entre unas rocas que poca gente bastaba a defenderla de mucha. Entre estas rocas estaban algunas peñas tajadas que hacían inexpugnable el sitio, y por lo vaxo está lleno de grandes antenas, que parecen murallas unas encima de otras, en el ancho de las cuales sembraban las semillas que comía. El drama que tiene por protagonista a Ollanta es también muy antiguo. El señor Barranca, a quien tengo que citar con frecuencia, se apoya para asegurarlo en los fundamentos siguientes. Primero, que no se nota en el drama la más pequeña alusión al cristianismo, ni a la sociedad de la época en que se pretende haber sido escrito. Segundo, que contiene muchos cantos que se encuentran actualmente en boca de los indios de la raza pura. Tercero, que la lengua del drama ofrece notables diferencias comparadas con la que hoy se habla, como es cierto grado de aspereza propia en el desarrollo primitivo de una lengua. Cuarto, contiene palabras que han desaparecido y algunas que si existen están tan desfiguradas, que para conocer su forma genina es necesario recurrir a los vocabulares escritos inmediatamente después de la conquista. Quinto, los manuscritos ofrecen notables diferencias, no solo en cuanto a la extensión de cada diálogo, sino también en cuanto a los interlocutores. Sexto, el lenguaje cortesano es esencialmente incásico, usándose en él de voces y frases que hoy son inusitadas. Séptimo, hay una multitud de palabras que se hablan en otros lugares, especialmente en el sur del Perú. Octavo, la sociedad que figura en el drama es completamente pagana, pues no se nota en ello vestigio alguno de la civilización invasora. Noveno, la división de la acción no es conforme a las reglas del drama moderno, pues hay algunas escenas que son verdaderos actos, como también el uso de los coros. Décimo, la existencia de una rima regular en el drama quichua no prueba nada sobre su origen moderno, porque no es difícil probar que ella ha sido conocida desde mucho tiempo antes de la conquista. Onceavo, los caracteres diferenciales que distinguen el drama antiguo del moderno se aplican perfectamente al drama en cuestión. No es posible, pues, admitir que el drama haya sido compuesto por el doctor Antonio Valdés, cura de Siguani, que murió en 1816, como han creído muchos siguiendo la noticia emitida por el Museo Erudito, periódico que publicaba en la ciudad del Cusco Don José Palacio por los años de 1837. El drama no puede ser original del doctor Valdés, lo único que éste hizo fue poner en orden las piezas antiguas conservadas por la tradición. Las musas peruanas deben un voto de gratitud y respeto al doctor Valdés por haber salvado del olvido esta preciosa muestra del ingenio quichua. En pero, apenas es dable disculpar a tan laborioso compilador el poco estudio que hizo de la historia patria para fijar la época probable de la acción, pues incurre en muchas inexactitudes y contradicciones, cayendo en el grave anacronismo de hacer a Tupac Yupanqui sucesor de Pachacútec. Acto segundo, escena octava. Yo he procurado hacer en esta obra todas las rectificaciones posibles, unas veces en la misma versión, otras en otras que me han parecido indispensables. El doctor Valdés estuvo feliz sin invención de ciertos nombres de los personajes como Pichaki, el de pies ligeros, cualidad propia de un escudero o sirviente, Kusikoujo, estrella de alegría, epíteto muy adecuado también para una querida, etc. Pero fue desgraciado a los de Koya, emperatriz, huishkauma, pontífice, mamacaca, madre, guardiana, porque dichos nombres no son apelativos de las personas sino de los cargos que desempeñan. El doctor Rivero se inclina a creer que fue compuesto de loyanta en la segunda mitad del siglo XV y representado en la plaza del Cusco delante de los ingas. De todos modos, aunque signan el nombre del autor indio, lo que puede establecerse sin discusión es la antigüedad del drama. Para concluir y para corroborar mis acertos, traduciré lo que respecta a este drama dice el eminente filólogo sudamericano don Vicente Fidel López en su obra en francés titulada Les haces areines du peru. Dice así Se ha discutido mucho sobre la autenticidad de esta obra y aún han llegado a atribuirla al P. Valdés. Yo tengo varias razones para dudar de la exactitud de este hecho. Una, enteramente personal, es que mi padre, amigo de Valdés, no supo jamás que fuese autor del Apu Ollantay y tuvo siempre por cierto que este drama era muy antiguo. Yo le oí decir muchas veces que don Mariano Moreno, otro amigo íntimo de Valdés, a quien conoció durante su permanencia en Charcas, pensaba lo mismo a este respecto. La segunda, es que el P. Iturre, mucho más viejo que Valdés, habla en su famosa carta contra Muñoz de los dramas guichas transmitidos a nosotros por una tradición indiscutible. Esta aserción en boca de un escritor que, a su vasta erudición en cosas americanas agregaba un saber clásico eminente, es tanto más decisiva cuanto que no podía tener por móvil la ficción posterior que atribuye a Valdés el Apu Ollantay. No obstante, estoy lejos de pretender que la forma actual del drama sea anterior a la conquista. Contiene rasgos verdaderamente antiguos por la expresión y ciertas ideas que allí se emiten son una inspiración natural del genio indio. Las coras y el diálogo tienen aquella color y fisonomía que la imitación reproduce siempre de un modo imperfecto. No se puede notar ni una sola vez una alusión ni una idea moderna. Cierto es que se han utilizado algunas palabras españolas. Se cita por ejemplo la palabra asnuta, acusativo de asno. Pero varios manuscritos presentan en esta parte la forma llamata, llama, que es perfectamente peruana, y el contexto corresponde más bien a llama que a asno. Allí se habla, en efecto, del largo cuello del animal nombrado en el diálogo, y este rasgo naturalísimo tratándose de la llama no puede de ninguna manera aplicarse al asno. En tiempos de la conquista, el uso de los coros líricos estilo antiguo era enteramente desconocido en España, y con mayor razón en América, donde los colonos no tenían teatro. ¿Quién tuvo entonces la idea de imitar en cada escena la originalidad de las formas helénicas, sobre todo en un país donde no se conocía la literatura griega? Si él apoyan tallas de Valdés y posterior, por consiguiente, a la revolución de Tupac Amaru, ¿cómo no se encuentra en él ninguna de los símbolos acontecimientos del día? ¿Ningún paralelo entre la condición del país bajo el gobierno de los incas y bajo el despotismo español? He buscado una palabra que pudiera llamarse moderna y apenas si he hallado una sola, Ichuma, que significa os o segadera, y está empleada como emblema de la muerte. Sin embargo, la acción simbólica expresada por esta palabra es griega y no católica. La idea que indica era natural a una raza agrícola. Para el lebrador quichua, como para el pelazgo, la muerte es una segadora que hace todos los días su cosecha. No puede, pues, afirmarse que esta imagen haya sido introducida precisamente por el catolicismo en un país donde se encuentran vasos, edificios y toda una lengua análoga a los vasos, a los edificios y a las lenguas pelazgas. En cuanto al asunto del drama, no se puede dotar que es muy antiguo, más antiguo quizá que la dinastía de los incas. El nombre mismo que lleva es muy significativo si lo analizamos filológicamente. En aquellas razas antiguas y aún ahora entre nuestros indígenas, todo nombre posee un sentido simbólico. La segunda parte de la palabra oyantai, antai, significa de los andes, cosa venida de los andes. Pero en quichua no hay ninguna raíz que sea ol, u, orsh. Esta sílaba era en boca de los pronos ul o huil. La verdadera forma del nombre es, pues, huiyantai, o mejor, huiyaantai. Y como huiya significa leyenda, tradición, historia, crónica, huiyaantai significa la leyenda y la historia de los andes. Una prueba evidente de la antigüedad del drama consiste en que todas las tradiciones posteriores han personificado su título y han visto allí un personaje llamado oyantai. Debo decir, no obstante, que varios manuscritos llevan la variante apu oyantai, es decir, crónica del jefe de los andes. Pero este título mismo liga el acontecimiento a las razas primitivas que han dejado en los andes las vastas ruinas de oyantai tambo, palacio de oyanta. En este caso, o bien la leyenda no podía ser contemporánea de Titu Yupanqui, abuelo de Atahuashpa, como resultaría de la forma actual del drama, o bien oyantai no fue el constructor de los monumentos en cuestión. Todo aquel conjunto de palacios y murallas no es obra ni de un solo hombre ni de una sola generación. Las canteras inmensas abiertas en los cerros y en los cuales los trozos de piedra están todavía amontonados por millares, revelan la morada de tribus numerosas, más bien que el campamento provisorio de un rebelde. Si los acontecimientos puestos en el cena, en el drama, tuvieron lugar bajo los últimos incas, es preciso convenir en que ellos no son contemporáneos de las ruinas. Es preciso ver en ellos una guerra de emancipación o bien una revolución del jefe de los andes, Apu Huya Antai, a la cabeza de las antiguas tribus de su raza. Apu Ollantai, extranjero al linaje de los incas, pide en matrimonio a una princesa real, a quien ama y de la cual es amado. El Inca Pachacútec rehusa semejante unión contraria a las leyes del imperio, pero la princesa muy poco sensible a las razones de etiquetas se deja seducir. Cuando el auditorio ha podido ya presentir esta catástrofe todavía desconocida para el jefe de la familia imperial, el autor pone en escena un coro de doncellas que, en una serie de estrofas líricas, hacen con la malicia más exquisita aloción a las desgracias de la princesa. La virginidad de Cusicotor es un campo de maíz que de las más bellas esperanzas. El tuyo, Pajarito voraz, pretende devorar sus granos. De Ollanta corría y no pocos manuscritos en manos de los curiosos, hasta que fue publicado por Schudy en su obra en dos volúmenes, tituladas Die Quechua Sprache. El año 1853 En 1862 dio a luz don José S. Barranca su ajustada traducción en prosa. El original quichua, que está en versos octosílabos rimados y distribuido en tres actos, puede verse al fin de la gramática de este idioma publicada en Londres por el doctor don José Fernández Nodal en 1872. Marcam, que ha estudiado esta producción, ha puesto en inglés algunas escenas. En la traducción francesa de las antigüedades peruanas están trasladados a dicha lengua el lamento de Cusicotor y el soliloquio de Ollanta después que lo rechazó el inca, truces que Rivero inserta solo en quichua. Como no hay en castellano ninguna versión métrica de una de las más hermosas producciones de la lengua quichua y sin réplica la única que existe escrita en lengua americana, según una expresión del señor Barranca, me atrevo a presentaros como muestra el primer acto del drama sometiéndolo a vuestro dictamen para continuar o suspender mi tarea. Le daré lectura contando con la indulgencia que hasta ahora me habéis dispensado. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 de Ollanta Drama que he hecho en tres actos y en verso Anónimo Esta grabación de Libby Box está en el dominio público Grabado por Quendal Riggins Ollanta Personajes Ollanta, general de Antisuyo Pachacútec, emperador del Perú Cusicoyo, su hija Tupac Yupanqui, hijo y sucesor de Perú Pachacútec Coya, emperatriz, madre de Cusicoyo Rumiñagüi, general de Anansuyo Wikauma, sumo sacerdote Hanco Ajinauqui, anciano Orko Guaranca, general Ima Sumac, niño de 10 años, hija de Ollanta Pituzaya, virgen del sol Mamá Jajá, superiora del convento del sol Viquichaki, criado de Ollanta, un indio cañari, coro de hombres, coro de mujeres, incas, soldados y pueblo La escena pasa en el Cusco y en Tampo, a fines del siglo XIV y principios del XV Acto I Un santuario del sol Puertas laterales En el foro un altar Y encima un gran sol de oro Nichos en los muros con ídolos de oro y plata En el suelo, varias cestas con flores y batijas de barro esparcida Escena I Ollanta, con manto bordado de oro y una masa al hombre Tracé Piquichaki Ollanta ¿Has visto Piquichaki a Cuscovior en su palacio? Piquichaki No, y el sol evite que a su lincel me acerque Pero siendo hija ilustre del Inca ¿Cómo dime ambiciones o tálamo? ¿No temes? Ollanta No, no me asusta su imperial estirpe Siempre he de amar a mi paloma tierna Solo va de ella en pos mi alma sensible Piquichaki Pues yo presumo que te eches el diablo No así, señor, tu espíritu delire Antes que viejo seas Hay mil otras doncellas lindas que a tu amor se brinden El día en que tu loco pensamiento descubre el Inca La asegur terrible cortará tu garganta y serás luego asado como carne Ollanta Eh, no me sigues Más que de estorbo Basta de argumentos O aquel instante con mi brazo firme La existencia te arranco y te destrozo Piquichaki Bien lo puedes hacer Nadie lo impide Como a difunto Khan Échame fuera Pero ya no podrías exigirme cada año Cada día, cada noche Que busque Cuscovior Ollanta Ya te dije que no me arredna ni la misma muerte Con su guadaña atroz Y aunque cubrirme amenazase un monte Y mis rivales al mundo entero Contra mi conciten Yo rabioso por todo lucharía por abrazar a con Piquichaki ¿Y si horrible el demonio saliera? Ollanta Hasta el demonio con mi planta hollaré Piquichaki Si las narices lo hubieran visto ya, no hablaras de eso Ollanta Sea así, Piquichaki Pero dime sin emboso ninguno Cuscovior No es una flor brillante Piquichaki Vaya un chiste Muerto por cosa estás No la conozco Mas sería tal vez una que vale Salida entre las virgenes sagradas Ayer, al punto en que la aurora ríe Hermosa por la luz Y refugiente Cual la ruta del sol Ollanta Pues ya la viste Ella sin duda fue Abre paréntesis Qué alegre y bella Cierra paréntesis Ahora mismo a su alcazar Debes irte y procurar hablarla Que ella siempre está de buen modo Piquichaki No me es posible ir a palacio Porque allí de día No se conocen los que van con Kipe Ollanta ¿Cómo? ¿No has dicho ya que la conoces? Piquichaki Señor Con eso únicamente quise manifestar Que como toda estrella Será en la noche que tu dama brille Y así en la noche la conozco solo Ollanta Sal de aquí, brujo Mi adorada rinde la luz del mismo sol Con su hermosura Rival no tiene Piquichaki Aguarda hasta que mires llegar Entonces algún viejo o vieja Capaz de hacer esos oficios viles Que aunque guardo no come No consiento que de rufián infame se me tiende Capítulo 3 de Ollanta Drama quicho entre exacto y inverso Anónimo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Kendall Riggams Escena 2 Dichos Wilkauma Con una túnica negra y una daga en la mano Sequito de sacerdotes Vienen por la derecha Wilkauma Vivido sol Ante tu faz postrado Abre paréntesis Todo se arrodilla Cierra paréntesis La marcha adoro que constante sigues Ya cien llamas se encuentran preparadas Que en tu fiesta mi mano sacrifique Derramaré su sangre en tu presencia Y en el fuego veráslas consumirse Después que hagamos el preciso ayuno Ollanta He allí Piquichaki Al sabio insigne Wilkauma Ese león va acompañado del mal presagio Siempre nos aflige anunciando cuidados y desgracias Cuánto aborrezco yo su empleo triste Piquichaki Calla No hables así Que ese agorero sabe mejor que tú lo que concibes Fin del capítulo 3 Capítulo 4 de Ollanta Drama Kicho entre exactos y inverso Anónimo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Kendall Riggams Escena 3 Dichos Menos los sacerdotes Ollanta Hablarle quiero Ya que aquí me ha visto Oh sabio Wilkauma Mi alma humilde con afecto profundo te venera Tu profética ciencia es infalible Ábreme pues el porvenir Descubre los sucesos que en mí deben cumplirse Wilkauma Ollanta poderoso Ollanta poderoso A tus pies yace la gran comarca que valiente riges A dominar tú solo bastarías cuántas naciones en la tierra viven Ollanta Tiemblo de verte aquí entre el aparato de tanta bella flor Cestas de mimbre Cenizas frías Cántaras de barro Todos cual yo se maravillan Dime Si aún el tiempo no llega de la fiesta Estos raros objetos de que sirven Enfermo se halla por ventura el inca Y su existencia temen que peligre Del tunqui rojo la vertida sangre hace sola que tú nos profetices Y está aún lejos el día en que holocaustos a la luna y al sol se verifiquen El mes principia apenas y ya quieres que nuestros goces todos se disipen Wilkauma Y para que me ofendes con preguntas Muy poco a mi saber reconociste Ollanta Mi débil pecho en los comunes días aprovechar de ti no me permite Aunque a mal grave mi salud sucumba Wilkauma Oh, qué miedo tan vano y reprensible No temas por mirarme en este sitio Ni porque en ti mis afecciones cifre Cual la paja batida por el viento al punto volaré Donde me indiques Cuéntame los altivos pensamientos que en tu villano corazón germinen Hoy mismo te daré dicha o veneno Si entre la vida y muerte te decides Ollanta ¿Es verdad que penetras mi secreto? Explícate más claro Habla, pontífice Eso sí lo desata Wilkauma Bien Escucha Lo que escudriña mi saber sublime Yo lo sé todo hasta lo más oculto Tengo un flujo sobrado con los príncipes y hacerte puedo general Más veo que desde niño junto a mí creciste y que ayudarte debo a que gobiernes el anti suyo Todos te conocen y nuestro emperador te quiere tanto que con poder aún ni modo te inviste En ti fijando sus augustos ojos Ha desechado pretendientes miles Te ha elegido entre todos ¿Aún no basta? Pues pronto aumentará Si así lo exiges Tu formidable hueste Porque seas contra enemigas armas invencible Terminar deberá con tu presencia todo pleito o cuestión que se suscite Responde ahora aunque tu pecho estalle con el furor de enamprecido tigre Di ¿No es cierto que estás premeditando al seducir a Coyor? Infelice No pienses tal Aunque ella te idolatre jamás cometas tan horrendo crimen No así pagues tan grandes beneficios Oh, no ingrato te englodes diamancilles El inca ama en extremo a la princesa y el que le infames tú sabrá impedirte Detén la lengua No se lo propongas Teme que el inca contra ti se irrite ¿Cómo delirias por hacerte noble? Ollanta Y esto que en mi alma tan oculto vive ¿Cómo lo sabes tú? Solo es su madre la ambición revela que me persigue Wilka Uma Todo el pasado para mí es presente ¿Cuáles letras están para el que escriben? Lo que me escondas con mayor sigilo más claro me será Ollanta Mi alma me dice que yo mismo soy causa del veneno que sediento he bebido Ay, en tan triste enfermedad no me abandones, padre Wilka Uma ¿Cuántas veces la muerte se recibe? Libada con placer en copas de oro Óyeme bien De los deseos viles y temerarios todo mal procede Ollanta Pronto tu mano en la cuchilla vibre Sácame el corazón M de enojos Wilka Uma Alcánzame esa flor Entre paréntesis a Piquichaki Vela Sin ni frescura ni olor Está marchita Pues aún puede dar agua No vaciles Abre paréntesis Estruja la flor seca y cae de ella agua Cierra paréntesis Ollanta Ollanta Antes agua darán las rudas peñas y el suelo perderán lágrimas tristes que olvidar yo mi amor Wilka Uma Siembra ese campo y verás aunque poco lo cultives más y más aumentarse la semilla hasta el sitio excederdo la pusiste Tal también crecerá hasta superarte O Ciego Ollanta Tu nefando crimen Ollanta Yo confieso gran padre que he pecado Y pues ya mi secreto sorprendiste La verdad de una vez sabrás entera Grande ese lazo que mi cuello ciñe Trenzado de oro Sí Pero yo siento que en mil vueltas me ahoga y me comprime Bien alcanzo que sea mi verdugo Este tentado horrendo Aborrecible Cusikoyor es ya la esposa mía No lo puedo negar Con ella un nime ya de su sangre Soy Y su linaje Y romper nuestra unión es imposible La reina no lo ignora Pero el inca Oh Yo te ruego que a sus pies me guíes Para pedirle a Cus Giorgio su enojo Arrostraré con ánimo inflexible Que me desprece por mi baja cuna Cuente todos mis pasos y deslices Mas también ve el brillo de mis almas Con que humille a soberbios paladines Wilka Uma Ollanta No hables más Tu lanzadera está rota Ese hilo no es muy firme Guarda la lana e hila Vete solo a hablar con el monarca Que decirle poco tendrás Aunque dolor te cueste Piensa empero que el cielo te maldice Y que yo Donde quiera me encontrase Sofocaré tus pensamientos ruines Entre paréntesis Entre paréntesis Fin del capítulo 4 Capítulo 5 de Ollanta Drama que he hecho entre exacto y inverso Anónimo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Kendall Riggans Escena 4 Dichos menos Wilka Uma Ollanta Ollanta Eres valiente Nada temas No por tan poca cosa te intimides Y tú Coyor gentil Dame socorro Mi amor y mi esperanza en ti residen ¿Dónde estás Piqui? Piquichaki Me dormí cual piedra Y soñé malagüero Ollanta ¿Y di que viste? Piquichaki Vi una llama amarrada Ollanta Mentecato Esa llama eres tú Piquichaki Es verosímil Y por eso será que diariamente se me alarga el pescuezo Ollanta ¿Con qué? Piqui ¿Vamos por fin donde la estrella mía? Piquichaki Deja aún que la tarde se retire Abre paréntesis Vance por la izquierda Cierra paréntesis Fin del capítulo 5 Capítulo 6 de Ollanta Drama que he hecho en tres actos de inverso Anónimo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Kendall Reigns Escena 5 Una cámara privada de Akshawasi Kusikoyor y Koya Koya ¿Desde cuándo estás tan mustia Koyor Espejo del sol? ¿Desde cuándo hija querida el gozo te abandonó? Una profunda tristeza al hacer a mi corazón Y antes que ver tu desdicha morir quisiera mejor Responde ¿No amas a Ollanta? ¿No se efectuó vuestra unión? Si eres esposa de ese inca ¿Por qué te infliges mi amor? Kusikoyor Ay, madre mía Ay, princesa ¿Cómo no me he de angustiar? Si Ollanta viéndome presa Ha faltado a su promesa Y me llega a abandonar Él de mi niñez cuidaba con tanta solicitud Yo tiernamente lo amaba Mas ya mi placer se acaba Pues cosecho ingratitud Ay, princesa Ay, madre mía Cuando a esta morada entré La luna estaba sombría Al sol ceniza cubría Todo negro lo miré Una nube tempestuosa vino a aumentar mi dolor Y de verme tan llorosa Apagó su luna hermosa El lucero del amor Ay, la creación entera Partinaz guerra me da Mi corazón solo espera El feliz día en que muera Para mí no hay mundo ya Entre paréntesis Llora Fin del capítulo 6 Capítulo 7 de Ollanta Drama quichua en tres actos y en verso Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Kendall Riggans Escena 6 Dichas, Pachacútec, Rumiñahui Incas, Guardias Coya Límpiate el rostro Enjúgate los ojos Ve que viene tu padre Pachacútec Hija del alma Fruto del corazón Flor de mis hijos Red deliciosa que me afecto enlaza Riquísimo joya el que orna mi trono Ven paloma a mis brazos Ven Descansa sobre mi seno Linda Cusicoyor Y un áureo brillo junto a mí de vana Tú eres sola la niña de mis ojos Tú eres sola mi dicha y esperanza Aquí están las legiones del imperio Prontas a obedecerte a una mirada Ay, quien abriera tu amoroso pecho Y la paz y alegría en él fijara Con tu grata presencia el vivir mío Gozo eterno ha de ser y venturanza Cusicoyor Cusicoyor Oh padre, yo te adoro De rodillas te suplico que calmes mis forrascas Entre paréntesis Se arrodilla Pachacútec Tú a mis pies, hija mía Tú humillarte Mira que soy tu padre Abre paréntesis Cuál me espanta el decirlo Cierra paréntesis Levántate del suelo Entre paréntesis la levanta Yo te he criado con ternura extraña ¿Lloras? Cusicoyor Sí Lloraré como el rocío Que el sol disipa con su luz dorada Ojalá que a tus ojos, padre mío Mis dolores también se disiparan Pachacútec Lleno vengo de amor Bella escogida Siéntate en mis rodillas Hija cara Fin del capítulo 7 Grabado por Kendall Regans Capítulo 8 de Ollanta Drama Kicho en tres actos y un verso Anónimo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Kendall Regans Escena 7 Dichos Una criada Criada Noble señora Tus esclavos quieren venirte a consolar Pachacútec Denle esa entrada Entre paréntesis Pase la criada Fin del capítulo 8 Grabado por Kendall Regans Capítulo 9 de Ollanta Drama Kicho en tres actos y un verso Anónimo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Kendall Regans Escena 8 Dichos Coro de hombres y mujeres Los hombres canta Estribillo Ay Tuya Tuya Ay pajarillos No devoreis de mi princesa la cara mías Aves golosas Miedo tened Porque en la liga vais a caer Maizal tan bello De gozo ver Sus tiernas hojas No marchitéis Allí os haremos pegar los pies De ello el piscaca da entera fe El grano es duro Para romper Mas por adentro Suavísimo es En estos campos Verlos podéis Apresionado Desfallecer Tendréis vosotros La suerte de él Si de los granos Uno coméis Pachacútec Regocíjate Coyor Con tus siervos Bajo el amparo Del materno Alcázar Coyan Cantad con más dulzura Caras ninfas Idos Los que cantasteis La desgracia Fin del capítulo 9 Grabado por Kendall Regans Capítulo 10 De Ollanta Drama quichua En tres actos Y en verso Anónimo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Grabado por Kendall Regans Escena 9 Dichos Menos los hombres Las mujeres cantan Dos amantes Palomitas Penan Suspiran Y lloran Y en viejos árboles Morón A solas Con su dolor Por altas cumbres Desiertas Una se escapó Ligera Dejando a su compañera Llorar Tan infausto amor Buscándola Tiende el ala Por todas partes Incierta Pero al fin Halló la muerta Y así En su idioma Cantó Paloma Do están Tus ojos Do está Tu pecho amoroso Y tu pico Delicioso Que otro tiempo Me encantó Y la paloma Cuitada Vagaba de roca En roca Confusa Atónita Loca Presa De horrible Aflicción Vertiendo un Raudal de llanto Vuela por el orbe entero Y dicen Son lastimero ¿Dónde estás Mi corazón? El tiempo cruel Me separa De mi paloma Querida Exclamaba Y abatida En el suelo Se postró Estremecióse su cuerpo Y al rayar La luz del día Después de larga agonía A su pena Sucumbió Cusicouyo Dice verdad En Yoraví Callaos Que ya mis ojos Son fuentes De lágrimas Fin del capítulo 10 Grabado por Kendall Riggans Capítulo 11 de Ollanta Drama Kichwa Entre exactos y en verso Anónimo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Grabado por Kendall Riggans Escena 10 Pachacútec Ollanta y Romiñahui Pachacútec Notables magnates La estación se acerca En que por fin Los batallones salgan Con dirección Al collo suyo Listo Para salir También está Chayanta Apercibíos Y afilad las flechas Para partir La próxima semana Ollanta Muy mal resistirán Esos cobardes Pues se alzarán El Cusco Y sus montañas Y ochenta mil soldados Que ya esperan Y el sonido Del parche Y de las flautas Por mi parte Ya tengo prevenidas Mi masa de combate Y mi macana Pachacútec Otra orden os haré Todos aquellos A quienes al luchar Las leyes llaman Deben ser proclamados Porque hay muchos Que aprecian Más su sangre Que la espada Rumiñahui Magnífico señor Cuando juntarse A los más bravos Ordenó Chayanta A fin de que los truncas Se vistiesen de cuero Y el camino Nos limpiaran Un corazón mezquino Ha demostrado Que su cobarde espíritu Disfraza Prohibiendo Que a pie La tropa Marche Antes que la salida Se halla en francas Pero ya que muchísimos Hoy mismo Prontos están Para cargar las llamas Bien se puede partir Todo está listo Ya me arde el pecho En impaciente Pachacútec ¿Qué? ¿Pensáis por ventura Ir al encuentro De serpiente feroz O bestia brava? ¿Pretendéis devastar Esas naciones Sin verter sangre Sin dañarles nada? Principiaréis Con la mayor dulzura Ollanta Yo preparado estoy A la campaña Y sin embargo O Inca Mi alma tiembla Con una idea cruel Que la desgarra Pachacútec Dímela pronto Aunque me sé tropidas Ollanta A solas te hablaré Pachacútec Vete y descansa Valiente general Del Hanan suyo Y si yo te llamaré Ven mañana Rumiñahui Tu pensamiento es mío Que se cumpla El sol te guarde Altísimo monarca Entre paréntesis Base Fin del capítulo 11 Grabado por Kendall Riggans Ollanta Drama quichua Entre exactos y inverso Anónimo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Grabado por Kendall Riggans Escena 11 Pachacútec Ollanta Ollanta Bien conoces Oh Inca poderoso Que fui tu compañero De mi infancia Y que tu dicha Y tu fulgente gloria He procurado siempre En la batalla Gracias a mi valor Y bizarria Yugo has impuesto A inúmeras comarcas Por ti He vertido mi sudor Y siempre Tu escudo he sido Y tu celoso guarda Para triunfar Hizo juzgarlo todo Doquién mostré Sagacidad y maña Fui terror De los pueblos Y sobre ellos Caía yo Como broncina en mata La sangre De tus fieros adversarios No ha derramado Mi tajante espada Donde no se pronuncia Con respeto El claro nombre Del glorioso Ollanta Yo conquisté Los yuncas De los santis Para servir de esclavos En tu alcasa Yo domé La altivez Y poderío De los terribles Pelicosos chancas La soberbia humillé De huanca huirca Poniendo su serviz Bajo tu planta Yo tu imperio Aumenté Con cien naciones Ya empleando La razón Y a la arrogancia Derramando mi sangre Y exponiendo La vida mía Entre las hordas bárbaras Tú Mi padre y señor Me has regalado Este dorado Yelmo Y esta masa Sacándome En el seno De la plebe Pero así Como es tuya Esta macana Tuya será También mi valentía Tuya serán Mis inclitas hazañas Tú General Me has hecho De antisuyo Que como a ti Me quieren Y me acatan Cincuenta mil soldados Cincuenta mil soldados Me obedecen Defensores valientes De la patria Mas Cual siervo sumiso A ti me acerco Y hago de mi servicio Remembranza Para que como padre generoso Concederme te dignes Una gracia Siempre a tu lado Serviré lealmente Si de Coyo Me das la mano amada Su luz hermosa Guiará mi senda Y eternamente Te daré alabanza Pachacútec Ten presente Tu cuna Eres plebeyo Quédate así Miras muy alto Ollanta Ollanta Pues entonces Arráncame la vida Entre paréntesis Con desesperación Pachacútec Yo solo sé Si debo O no quitártela No tienes que elegir ¿Te has vuelto loco? Márchate al punto De mi regia estancia Ollanta Drama quichua En tres actos Y en verso Anónimo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Grabado Por Kendall Riggans Escena XII Cámara de Ollanta En Cusipata Ollanta Ollanta solo Ya perdí tu belleza peregrina Ya no me alumbrará La luz divina Que tus pupilas Fulgidas asoma Abre paréntesis Desfallece Luego prosigue con energía Cierra paréntesis Oh Cusco Miras en la sangre Tú morirás en el imperio Tú morirás en rudo cautiverio Abre paréntesis Piquichaki aparece en el foro Cierra paréntesis Fin del capítulo 13 Grabado por Kendall Riggans Capítulo 14 de Ollanta Drama quichua En tres actos Y en verso Anónimo Esta grabación De LibriVox Está en el dominio público Grabado por Kendall Riggans Escena 13 Dichos Piquichaki Ollanta Ve Piquichaki Y dile Cusicouyor Que esta noche me aguarde Piquichaki Ayer fui por la tarde Pero la galería Vi desierta Hice ruido Di voces reiteradas Nadie me respondió Todas las puertas Se encontraban cerradas Allí nadie vivía En el palacio Ni un perrillo había Ollanta ¿Y los criados? Piquichaki Hasta los ratones Han oído No hallando provisiones El búho Solamente allí moraba Y su lúgubre canto Modulaba Ollanta En alguna quizá De las mansiones De su padre estará Piquichaki Quizá la ha ahorcado Y a la madre Infeliz abandonado Ollanta ¿Nadie por mí Te preguntó? Piquichaki Yo entiendo Que unos mil hombres Te andan persiguiendo Ollanta ¿Sí? Pues yo en mi provincia Dilatada Levantaré pendón De rebeldía Y mi diestra Enzañada El reino Arrasará Sin dejar nada Piquichaki Y yo Con imperterrito Osadía Pisaré a ese hombre Horrendo Y lo he de ver Quemado Abre paréntesis Con fingido Enojo Remedando Ollanta Cierra paréntesis Ollanta ¿A quién? ¿Qué estás diciendo? Entre paréntesis Furioso Piquichaki Digo que Horcoguaranca Solo ha sido Quien por ti Ha preguntado Entre paréntesis Con humildad Ollanta Tal vez se cree Que el inca Enfurecido Que me busque No ordena Piquichaki Horcoguaranca Si, pero no el inca Cuánto odio A ese muñeco Ollanta Ollanta Que ha fugado del Cusco El púho avisa Y aún de mi corazón Lo anuncia el eco Piquichaki Piquichaki Por su celeste hermosura De couro el nombre tiene Grato y lleno de la ulcera Cual a ella sola conviene Su frente clara y serena Brilla con lumbre divina Cual la misma luna llena Que el firmamento ilumina Sus negros suaves cabellos Que sueltos al aire vagan Reflejan blancos destellos Y con su perfume embriagan Dos irisos de jazón Y dos soles sus pupilas Que hieren el corazón Con sus miradas tranquilas En su losano semblante El achancaray florece A la greda semejante Que en blanco fondo parece O también al purpurino matiz Con que reluciera El pétalo de un lupino Si en el carmín se pusiera Fila de gotas de nieve En su linda boca se halla Y a su sonrisa más leve De placer el alma estalla Su gracioso cuello arguido Es cual torneado cristal O cual nieve que ha caído De la región celestial Y de año en año Su seno gana mayor expansión Cual crece en el prado ameno El blanco y suave algodón Ollanta Amada mía Estrella deslumbrante Suspendida en la altura Corresponde a tu gala Y hermosura La pobre endecha De tu triste amante Plegue al sol Que se huye entre tus pesares Para que alegre vivas Y que jamás en tu ánima Recibas los tardos Que el dolor lanza a millares Mas si ya para siempre Te he perdido Si te he abierto la tumba Deja también que mi pasión Sucumba y beba Al fin El cáliz del olvido Piquichaki Tal vez ha muerto A estrella Ya de noche no brilla Ollanta No será maravilla Que el monarca Me crea lejos de ella Que infieles los amigos Me abandonan Y por hacerme mal Nada perdonan Piquichaki Ninguno trata De causarte daño Porque eres generoso Con todos Eres franco Dedivoso Mas conmigo Tacaño Ollanta Si tuvieras ¿Qué harías? Piquichaki Muchas cosas Obsequiar vestiduras Bien mojosas Parece rico Deslumbrar la gente Ollanta Eh Pienses en eso Sé valiente Y así te tendrán miedo Piquichaki Ay No es mi cara Detener de nuevo Yo de todo me río Y de flojera Ni una mano me hubiera Ser el pisco No puedo Con que lo seas tú Será bastante ¿Qué pito lejos suena? Ollanta Quizá aprenderme bien Adelante Piquichaki Ay Yo me voy a desmayar de pena Entre paréntesis Pansé con precipitación Fin del capítulo XIV Grabado por Kendall Riggans Capítulo XV De Ollanta Drama que hecho entre exacto y inverso Anónimo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Grabado por Kendall Riggans Acto II Sala del despacho En el Palacio Imperial Escena I Pachacútec Rumiñahui Pachacútec Mi supremo mandato Para que a Ollanta busquen El expedido Y traérmelo aquí No han conseguido Como un torrente Eñina me arrebato ¿Tú no has visto a ese hombre? Rumiñahui Te ha temido Pachacútec Tras él corre Rumiñahui ¿Y qué día elegiré, señor? Tres días hace que de su casa ha oído Nadie sabe dónde está ni quién lo guía Fin del capítulo 15 Grabado por Kendall Riggans Capítulo 16 de Ollanta Drama Kicho entre exactos y inverso Anónimo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Grabado por Kendall Riggans Escena II Dichos Un indio con un equipo Indio De Urupampa este equipo te he traído Me han mandado que venga De prisa Sin que un punto me detenga Ya te he visto, señor Entre paréntesis Hace que se va Pachacútec ¿Y qué sucede? Indio El mismo equipo revelar lo puede Pachacútec Rumiñahui Desata Rumiñahui He aquí una varita Donde se ata de lana una madeja Y que esto sólo comprendernos deja Existen tantos hombres sublevados Cual granos de maíz ves amarrados Pachacútec ¿Pero qué has visto tú? Di claramente Indio Que ya la nación Anti se levanta Con su caudillo Ollanta Y muchos aseguran que en su frente La purpurina borla ya reluce Rumiñahui Eso también del equipo se deduce Pachacútec Antes que disminuya el furor mío Parte Rumi Con brío Aunque todo tu ejército perezca Con cincuenta mil hombres Yo no pienso que logre alzar este distrito inmenso Marcha Pues temo que el peligro crezca Rumiñahui Al alba partiré Tengo ordenado Que al collao El ejército camine Cuanto plan imagine Ollanta quedará desbaratado Con mis tropas mejores Pondré sitio a la vega Y venceré a esos perfidos traidores Trayéndolos aquí Vivos o muertos Ya verás como pronto se doblega Ese menguado Nuestros triunfos ciertos Serán sin duda alguna Tú confía en mi brazo Y mi fortuna Fin del capítulo 16 Grabado por Kendall Regans Capítulo 17 de Ollanta Drama Kicho en tres actos y inverso Anónimo Esta grabación de LibriVox Está en el dominio público Grabado por Kendall Regans Escena 3 Campamento de Ollanta en Tampú Orco Guaranca Ollanta Anco Ajin Aoki Soldados Pueblo Orco Guaranca Delante suyo la nación guerrera Te ha proclamado ya su inca glorioso Y el mismo sexo hermoso Lanza sus vivas a la azul esfera Tú verás como ahora Con la mayor presteza Alanta marcha ejército y nobleza Y así creó acertada La idea de salir en retirada Oh, no vuelva aquel día En que para cortar las provisiones Que al rey cada año menester había De nuestros batallones En aquellas remotas poblaciones A raudales la sangre se vertía Para que el pueblo haya descanso Coca debe llevarse poca Conviene que busquemos arenosos caminos Y si cansadas a las llamas vemos Todos apiandaremos Aunque sea entre zarzas y entre espinos Agua asimismo conducir debemos Y obrando de esta suerte Esperar con valor victoria o muerte Ollanta Escuchad, capitanes Ahorco guaranca Y conservad, os ruego, en la memoria Todo lo que ordena Él quiere disminuir vuestros afanes Y os proporciona ratos de sosiego Debéis obedecerle Aunque la pena de pardo luto Al anti suyo Vista Valor tengo bastante Para hacerle saber al arrogante inca Que este año de atacar desista Entonces sus soldados Sabrán de sucumbir Hora cansados Hora enfermos O en fin Porque incendiados Serán sus campos En tan larga marcha ¡Ay! ¡Cuánta! ¡Cuánta gente perecerá A las lluvias y a la escarcha! ¡Cuánto noble señor! ¡Cuánto valiente! Va a hallar segura huesa En tan incierta y arriesgada empresa ¿Sabéis lo que delinca En la presencia deberemos hacer Aunque nos cueste a todos la existencia? Decirle no Yo en este momento mismo Vuelo a estorbar su salida Sin recelo Gozad reposo en vuestro hogar amable Y sabido tener para consuelo Que abrigo A ese tirano odio implacable Todos Viva nuestro inca amado Por tiempo dilatado Labor la roja atadle Tóquenle en suerte Hacer nuestra aventura Entre paréntesis Todos gritan a la vez Y al trono de oro alzadle Salve Salve señor Por siempre vive Abre paréntesis Erigen un trono Sobre el cual hacen sentar a Ollanta Cierra paréntesis Anko Ajinoki Alagüeño recibe la borla Que tu pueblo te ha ofrecido Cuán grande es Vilcanota En toda su extensión Rey te proclama Y ansía la derrota del enemigo Que a la lid nos llama Le pone un rico manto Y le ciña el yauto Y la musca paicha Ollanta Sé noble Orco Guaranca Gobierna en nombre mío El antisuyo Que mi diestra arranca De ese inca odioso Al despotismo impio Toma esas flechas Y morrión dorado Para que seas fuerte Y denodado Orco Guaranca se arrodilla Y Ollanta le pone el casco Y le cuelga la aljaba Todos Que viva Orco Guaranca El valeroso Ollanta O Anko Ajin Pues eres el anciano Más sabio Y más virtuoso Te debo conferir De Vilcauma La dignidad sacerdotal Y suma Tú Ponme con tu mano Estas insignias De inca soberano Y así A la muerte misma Con ellas venceré Anko Ajin Aoki Yo te las pongo Abre paréntesis Ata al brazo De Orco Guaranca Una cinta de oro Cierra paréntesis De nuestra patria En nombre Para que tengas Tu valor presente Tus pasiones dominen Y puedas mostrar Siempre que eres hombre Ollanta Yo tus actos venero Inca potente Anko Ajin Aoki Mira al varón De fibra y entereza Armado de los pies A la cabeza En su arrojo prudente Nunca obedece A instintos temerarios Mas no vuelve La espalda A los contrarios Ni huye Cual lo hace El montañés cobarde Que de su propio miedo Hacendo alarde A su país infame Y hollarse Deja cual un mil de grama Orco Guaranca Oíd 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 Antis Esforzados Escuchad el consejo De nuestro sabio Inca Oíd Oíd cerca todo el cuartel perfectamente dejando sólo abierta al lado de las montes una puerta levantaos ahora y prontamente molé todo el veneno que es menester para curar las flechas a fin de que su herida quite al punto la vida oyanta orco te he constituido entre todos los nobles el primero entre ellos te he elegido y a todos te prefiero para que estés en pie siempre velando pues nunca duerme el enemigo bando tú guardarás la entrada y los pondrás a todos en derrota no será nuestra la victoria enciada orco waranca ya con treinta mil antes se ha formado un ejército hermoso que no cuenta ni un cobarde siquiera ni un lisiado que le sirva de afrenta el capitán maruto muy en breve los santis juntará de huilca pampa y el enemigo que hacia aquí se mueve preparará una trampa manteniéndose oculto con su gente del queru en la cercana confluencia mientras no se le imparta otra advertencia el noble chara ocultará igualmente sus batallones en la orilla opuesta de chara y los graneros irán a pernoctar diez mil guerreros hasta que se los llame y mantendremos de pachar en el valle y la floresta los restantes diez tribus que tenemos después aguardaremos a que entren los cusqueños descuidados y así que estén adentro atacaremos dejándolos a todos encerrados se armará entonces tempestad terrible al agullo sonar de las bocinas arrojarán peñascos las colinas y cual granizo horrible galgas inmensas bajarán rodando lo que a su paso encuentren sepultando este será el castigo del orgulloso ejército enemigo sus mayores esfuerzos serán vanos y los que huyan o caen en nuestras manos o mueren al veneno sutil de nuestras flechas todos bueno bueno entre paréntesis vanse fin del capítulo 17 grabado por kendall riggans capítulo 18 de oyanta drama quicho en tres actos de inverso anónimo esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall riggans escena 4 rumiñahue fugitivo ay rumi rumi rumiñahue mísero cuán enorme peñón te iba a acoger su ruido aún suena como canto lúgubre que de pavura me hace estremecer hasta ahora siento conturbarse mi ánimo por la moscada que me supo armar mi arrojo y mi valor fueron inútiles no lo pude del valle rechazar las insidias de oyanta y elma pérfida no eran ya conocidas para mí como si quise rechazar su ejército a ardides semejantes no acudí de los cobardes todos es el único que de valor demostración está si no tiendo a mis pies tantos cadáveres tal vez entre ellos me contara yo solo así me he librado suponíame que ese hombrecillo fuera un panfarrón así es que el valle recorrí buscándolo para empeñarlo en singular acción pensaba yo que fugaría viéndome y apenas en su campo penetré por todas partes con fragor o rísono peñas y galgas arrojar miré oh las piedras que lanzan esos bárbaros a un ejército pueden sepultar aquí y allí los hombres caen exánimes y la sangre los prados va a inundar envolvió me también cruenta vorágine las galgas a mi tropa hacen morir que cuenta doy al rey de mi plan bélico perdido estoy perdido adónde huir ahora mismo en mi furor frenético con mi propia onda me quisiera horcar pero qué digo el corredizo cáñamo para oyanta se debe reservar capítulo 19 de oyanta drama dicho entre exactos y en verso anónimo esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans escena cinco la misma decoración de la escena cinco del acto primero ima sumac pituzaya ima sumac ven adentro no salgas mucho a la puerta pues si las madres te miran se han de molestar de veras y no valdrá que tu nombre tan bello y grato parezca y que sólo al escucharlo las vírgenes se conmuevan ojalá querida niña que allá en su patio vivieras pues horas pasar por días de placer y encanto llenas todas aquí para siempre nos hallamos prisioneras por eso ves que manjares exquisitos nos presentan por eso tenemos oro y preciosísimas telas y cuantas comodidades en la vida se desean ya tú sabes ima sumac que te adoran las doncellas de sangre real y en sus brazos con entusiasmo te estrechan ya ves cómo te acarician sin excepción las maestras y con qué dulce ternura te halagan riman y besan a ti sola te distinguen sólo tu rostro contemplan qué más ambicionar puedes tú que servirlas debieras yo no sé por qué te afliges en compañía tan buena mira también que te acata todo la imperial nobleza cual si de la sangre ilustre de las escogidas fueras y que en ti se regocijan como si en el sol se vieran ima suma siempre me hablas esto mismo y lo mismo me aconsejas mas yo debo confesarte que estos claustros me exasperan que abomino esta morada y maldigo mi existencia esta inacción me aniquila este ambiente me envenena detesto de las matronas la faz sayuda y severa que es lo único que miro desde el rincón de mi celda aquí yo no encuentro dicha sino lágrima sacerdo que nadie las mire acaso las hipócritas de pues caminan entre risas entre delicias extremas y de la aventura el colmo en sus manos siempre llevan ay porque no tengo madre tal vez aquí se me encierra en fin para recogerme dame nodriza licencia ya no hay nada en que ocuparse y es necesario que duerma pues lleno de un lado a otro anoche me estuve en vela vagando inquieta e insomne entre por fin a la huerta me detuve un breve instante y oí lamentos y quejas y un acento que a la muerte llamaba con ausia fiera por todas partes entonces giré la mirada incierta erizóseme el cabello celó la sangre en mis venas y grité aterrorizada quién eres tú que en tristeza y en angustia sumergida exclamas con voz tan tierna sácame de aquí sol mío sácame de aquí mi prenda busco alrededor pero nada los ojos míos encuentran la paja tan solamente susurraba en la pradera me pareció que lloraba toda la naturaleza y sin poder evitarlo me puse a llorar con ella ay mi corazón quería del pecho salirse fuera y a una hora a tal recuerdo mi alma de espanto se llena como si ya para mí llegase la hora póstrama acá también pituzaya el mismo dolor impera aquí ha formado su nido aquí sus arpones huelen y eternamente renace llanto que la faz anega mira adorada nodriza y aconsejarme no vuelvas porque abomina esta casa y a la gente que la puebla pituzaya entra hija mía evitemos que alguna anciana te vea y no suman es para mí esta morada entre paréntesis base fin del capítulo 19 grabado por kendall riggams capítulo 20 de oyanta trama quichua en tres actos de inverso anónimo esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall riggams escena 6 pituzaya mamacaca vestida de blanco mamacaca sabe ya que se le ordena a esta niña pituzaya que le digo mamacaca olvidaste mi advertencia pituzaya que quieres la pobre llora tanto nada la consuela y en rechazar los vestidos de la chagua se desempeña mamacaca y que no la has reprendido pituzaya no hay reprensiones para ella yo le presento la ropa porque desecha la vieja que viste le hago entender que su profesión se acerca que ya salió de la infancia y de ninguna manera llegará a ser escogida si a tal aflicción se entrega permaneciendo tan solo en la condición de cierva que es una hija sin madre la infeliz siempre recuerda entre paréntesis se va mamacaca fin del capítulo 20 grabado por kendall riggams capítulo 21 de oyanta drama kicho en tres actos de inverso anónimo esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall riggams escena 7 pituzaya ay que funesto presagio es la mariposa que ella revélame cielo santo lo que de ima sumac sepas pues dentro de estas paredes todo sepultado queda como en la nieve que cae sobre la florida hierba ay desdichada ima sumac que calabozo te espera por un lado veo leones por otro veo culebras capítulo 21 de oyanta drama kicho en tres actos y en verso anónimo esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall riggams escena 8 la misma decoración de la escena 1 rumiñagüe piquicháqui de dos lados opuestos el segundo como ospía rumiñagüe piquicháqui que a bendina catia trevas por ventura con oyanta el traidor morir anhelas piquicháqui por ser natural del cusco a destierro me condenan morar no puedo en los valles y me regreso a mi tierra rumiñagüe dime qué hace oyanta piquicháqui ovilla un equipo rumiñagüe no entiendo piquicháqui dame algo y te impondré de todo rumiñagüe codicioso estás te dieron un palo y tres para ahorcarte piquicháqui piquicháqui oyanta oyanta sólo esta palabra recuerdo rumiñagüe piqui cuidado entre paréntesis lo amenaza piquicháqui oyanta a la fecha oyanta ahora levanta construye una fortaleza asombrosa inexpugnable de duras enormes piedras ata dos hombres enanos que en gigantes se convierten pero dime rumiñagüe por qué ese vestido llevas arrastrando como el ala de las gallinas enfermas álzalo que con el barro hasta los negros se empuerca rumiñagüe pues no sabes que esta cusco un mar de lágrimas hecha ha muerto el rey y de duelo está la nación entera piquicháqui y muerto ya pachacute quién es el que nos gobierna rumiñagüe su hijo tupac cupanqui el cetro imperial hereda entre paréntesis se va piquicháqui fin del capítulo 22 grabado por kendall riggans capítulo 23 de oyanta drama quicho en tres actos y en verso anónimo esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans escena 9 tupac cupanqui romiñagüe wilcaúma nobles y sacerdotes tupac cupanqui nobles incas salud en este día al padre sol las gracias tributemos y a fin de que se aumente la alegría a este campo a las vírgenes llamemos de esas niñas que son nuestros amores a orar aprenderemos con pureza vengan hornadas de fragantes flores que realcen su cándida belleza wilcaúma ayer hasta los cielos se ha elevado el humo del divino sacrificio pachacama que está regocijado y todo ahora nos será propicio después del holocausto de las aves cuando el pecho de una águila partimos para hacer los augurios ya tú sabes que corazón ninguno descubrimos esto nos dice que será vencida la provincia insurrecta con presura emprender es preciso la partida al antisuyo tupac cupanqui sí se me figura que de aquella región la águila vino para anunciar de hollante el vencimiento y de mis armas el triunfal destino ya tú tienes honra y conocimiento de todos mis errores por lo rudo piedra soy y cual piedra te obedezco de furia ciego y de piedad desnudo a los rebeldes someterte ofrezco yo te ruego señor que a su castillo me permitas marchar tupac cupanqui ve sin tardanza y de tu fama recuperé el brillo no abandones tu puesto de ordenanza así sabré lo que eres pocos días oh tupac bastarán para que veas cumplirse en tu favor mis profecías vuela rumi al combate que deseas capítulo veinticuatro de oyantá drama que hecho en tres actos y inverso anónimo esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall rickans escena 10 sala del palacio de oyanta en antes suyo un indio cañari tras ser rumiñahui bañado en sangre rumiñahui hola hola buen hombre en esta tierra no hay quien de mí se apiade indio desdichado de que lucha espantosa de que guerra con tan crueles heridas ha salvado rumiñahui avisa a tu inca que un favorecido suyo lo busca indio le diré quien eres rumiñahui no debo aún mostrarte mi apellido indio verás al inca si a guardarlo quieres entre paréntesis base fin del capítulo veinticuatro grabado por kendall rickans capítulo número veinticinco de oyantá drama que hecho en tres actos y inverso anónimo esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall rickans escena 11 rumiñahui o llanta rumiñahui ante tus plantas inca poderoso prosternado te adoro compadece este pobre vasallo oyanta lastimoso es tu estado tu aspecto me estremece ¿cuál es tu nombre? rumiñahui mucho me conoces yo soy rumi señor por eso vengo a humillarme a tus pies oye mis voces favoreceme oyanta sí para mí tengo que has de ser de los míos el más bravo rumiñahui lo seré y esta sangre ha de probarte que a ti me entrego por sumiso esclavo oyanta aquí tienes mi mano alza en qué parte te han puesto rumi así bajo mi techo quién te ha traído y a presencia mía te haré dar ropa nueva de mi pecho el puro efecto apreciarás un día pero cómo has caído en desamparo rumiñahui el inca que hoy nuestra nación domina es un déspota vil inico ávaro que entre la sangre vive y la ruina no hay perdón para nadie no hay un cuello al que no amague su demente encono el cusco tiembla en brazos del tebueyo y tupac ríe desde su alto trono nunca se sacia el alma destructora de ese tirano horror del universo es un zunchu que todo lo devora bonzoña esparce su ánimo perverso su depravado corazón medita una cosa y ordena lo contrario solo en el mal su espíritu ejercita y en cada hombre mira un adversario yo de anan suyo soy el valeroso como quizá recuerdas el monarca de mi esfuerzo y auxilio codicioso me hizo llamar a su infeliz comarca magnánimo señor tú eres mi padre y a tu palacio llego oh llanta no te aflijas yo te daré el empleo que te cuadre y una tropa selecta haré que rijas curaré tus heridas con mi mano y venganza obtendrás del rey funesto para el día del sol festín galano en el cuartel real tengo dispuesto romiñahue ya para entonces estaré aliviado oh llanta luego comenzará nuestra subida romiñahue haz que dure tres días oh llanta aceptado una fiesta tendremos muy lucida fin del capítulo 25 grabado por kendall riggans capítulo 26 de oh llanta drama quichua en tres actos de inverso anónimo esta grabación de libre box está en el dominio público grabado por kendall riggans acto tercero la misma decoración de la escena quinta del acto segundo es de noche escena 1 imazumac pitusaya imazumac di pitusaya querida porque la verdad ocultas y en duda tal me sepultas que acabará con mi vida porque no quisiste ayer ese misterio confiarme y gozas en torturarme si al cabo lo he de saber paloma dime lo cierto quien es esa encarcelada que llora desesperada allá en el fondo del muerto y luego por qué razón no permiten que me vea pitusaya voy a hacer lo que desea tu doliente corazón solo a ti te debo explicar lo que en mi humilde sentir solo tú debes oír nos prométeme guardar imazumac el secreto dentro del alma tu boca sella con inmóvil roca yo lo mismo te prometo pero esconde tal horror cuanto voy a revelarte que lejos de consolarte duplicarás tu dolor imazumac cuéntamelo todo si no incurras en omisiones tus francas revelaciones tendrán una tumba aquí entre paréntesis tocándose el pecho pitusaya si tú me ofreces ser fiel te iré a ver cuando dormidas estén ya las escogidas en la puerta del berguel capítulo xxviii de oyanta drama quicho en tres actos y en verso anónimo esta grabación de librivox está en el dominio público escena ii un claustro en ayahuasí puertas laterales y en el foro nichos en la pared es de noche imazumac mil ideas horribles tenazmente mi cerebro confunden oh amargura desde que vine a tan atroz clausura arde mi corazón arde mi frente ay quién será la que con voz doliente turba el silencio de la noche oscura quién será la afligida criatura que llora en su prisión tan tiernamente quién la que en tal vergüenza está sumida agonizando sepultada en vida sin alivio y quizás sin esperanza un funesto presagio me atormenta y en pos de esa alma do el pesar fermenta desalado mi espíritu se lanza entre paréntesis se sienta pensativa fin del capítulo 27 grabado por kendall riggans capítulo 28 de oyanta drama quicho en tres actos y en verso anónimo esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans escena iii dicha pitusaya con una lámpara un vaso de agua y un plato de comida luego kusikoyor pitusaya levántate imazumac que ya es hora pero tapa la luz abre paréntesis imazumac coloca la lámpara en uno de los nichos pitusaya abre la puerta del foro que es el calabozo de kusikoyor cierra paréntesis mira allá adentro la afligida princesa que buscabas hallará así tu corazón consuelo imazumac oh dolor ay de mí desventurada sosténme por piedad qué es lo que veo acaso yo buscaba ese cadáver y eras tú la guardiana de ese muerto cuánta pavor a su presencia infunde entre paréntesis se desmaya pitusaya pitusaya qué me pasa imazumac mi embeleso doncellas acudid auxilio auxilio ay vuelve hermana en ti vuelve al momento no tienes que temer hija querida la persona que llora no es un muerto es sólo una princesa desgraciada que en esa cueva exhala sus lamentos imazumac respira aún esa mujer pitusaya respira ven a ayudarme alcánzame te ruego el vaso de agua y el póstigo cierra no deseas un poco de alimento bella princesa come estos manjares bebe y reposa mientras yo regreso abre paréntesis kusikoyor prueba los manjares con desgano cierra paréntesis imazumac quién eres tú lindísima paloma que presa yaces en tan duro encierro pitusaya come más todavía cobra fuerzas kusikoyor he visto entrar aquí lo que más quiero después de tantos años veo a mi hija no esperaba en mi cuitas tal contento imazumac princesa hermosa pajarillo de oro en qué has pecado tú mi dulce dueño por qué tan angustiada ansías la muerte y cuál reptil te arrastras por el suelo kusikoyor fruto de mis amores hija bella entre paréntesis aparte soy una triste a quien el lado adverso cual semilla del panty echada al campo arrojó del dolor al hondo seno sin que el inca mi padre lo supiera di la mano de esposa a infiel guerrero yo lo amé cual las niñas de mis ojos él con ingratitud me pagó luego y a ollanta de la corte favorito tan apreciado y tan querido un tiempo el monarca repele y con enojo a mí me carga de pesados hierros años hace que moro en este sitio donde no hay dicha donde a nadie veo y olvidada sujeta entre cadenas diez muertes recibir furios espero pero quién eres tú corazón mío tan niña aún imazumac yo siempre con anhelo te he buscado de pena traspasado y el corazón saltó dentro de mi pecho apenas escuché que aquí llorabas ay yo ni padres ni parientes tengo ni conozco por tal persona alguna kusikoyor qué edad tienes entre paréntesis interrumpiéndola imazumac lo ignoro por completo muchos años sabrá que odio esta casa mas como vivo en ella no les cuento pituzaya le calculo diez años kusikoyor y tu nombre imazumac imazumac me llaman pero pienso que a mi nombre tal vez no correspondo kusikoyor ay hija mía acércate a mi pecho tú eres mi única dicha hija del alma ven hija ven mi júbilo es inmenso yo te puse ese nombre imazumac ay madre mía no me abandones pues al fin te encuentro o te habré conocido únicamente para llorar mi desamparo eterno me dejarás en la orfandad en dónde oh madre mía refugiarme puedo ay a quién volveré los ojos míos ay quién protegerá mis años tiernos dame tu mano auxílíame entre paréntesis se abrazan con efusión pituzaya no grites mira que para mí será el tormento salgamos no nos oigan las matronas imazumac sufre algo más en tu maldito encierro unos días tan solo madre mía que yo de aquí sacarte te prometo sin aliento me voy ay como hubiera para mi alma infeliz algún veneno capítulo xxviii de oyanta drama quicho en tres actos inverso anónimo esta grabación de librivox está en el dominio público escena iv la misma decoración de la escena i del acto segundo tupac yupanqui huilcaúma tupac yupanqui pontífice sagrado nada de rumiñahui te han contado huilcaúma oh monarca excelente a huilcanota ayer fui diligente encontré en los senderos una gran cantidad de prisioneros todos pertenecían a las naciones antis y decían que estaban subyugadas sus campos y heredadas destrozadas y sus propios hogares incendiados también a centenares tupac yupanqui y tomaron oyanta tal vez ha oído con ligera planta huilcaúma aseguran que ha sido quemado luego que cayó vencido tupac yupanqui el sol me dio su amparo como que soy de su linaje claro sí ellos caerán presto que para eso de juez ocupo el puesto fin del capítulo veintinueve grabado por kendall riggans capítulo treinta de oyanta drama quichua en tres actos y en verso anónimo esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans escena cinco dichos un indio cañari indio con este equipo de prisa rumiñahui me ha mandado tupac yupanqui ve qué dice entre paréntesis a huilcaúma huilcaúma en este equipo hay de carbón un pedazo lo cual indica que ya oyanta ha sido quemado estos tres y cinco nudos manifiestan que ya tampu se ha rendido a discreción y está del inca en las manos estos tres y cinco nudos que ha sido muy rudo el caso tupac yupanqui y en la toma del castillo qué parte es la que has tomado indio poca mas soy el primero poderoso soberano en traerte la noticia que tus armas han triunfado y que la sangre traidora se ha vertido en esos campos tupac yupanqui cómo con harta frecuencia los míos no he ordenado que no se vierta la sangre de esas gentes a quien amo y compadezco indio señor su sangre se ha respetado mandad que esta misma noche de aquí corran a tomarlos tupac yupanqui tú has visto que estuve yo mis huestes encabezando durmiendo en la confluencia del río queru cercano y escondido en yanaguara porque como en este prado existen paras heladas muchos bosques solitarios oculto en una cabaña hube de estar por espacio de tres días con sus noches con paciencia soportando la sin temperie y el hambre romiñahui mientras tanto vino a verme y declaró me el plan que había adoptado que debíamos nosotros partir por la noche del campo así que él se regresase a desempeñar sus cargos que iban a celebrarse fiestas de gran aparato y que luego que estuviesen por el licor embargados atacáramos de noche con el cuerpo veterano después que tal estrategia me hubo manifestado a su puesto regresóse y aquella noche aguardamos entre tanto el buen oyanta se encontraba celebrando en el cuartel con los suyos del sol la fiesta entregados por espacio de tres días al desenfreno más graso nosotros a media noche les caímos por asalto y como una tempestad sobre el torreón estallamos oyanta inmediatamente se sobrecogió de espanto y luego que volvió en sí se halló preso en nuestras manos romiñahui todavía no estaba del todo sano orcoguaranca marchaba afligido y cabizbajo pero empuñaba con furia la cadena en que iba atado ya cuesta manera el inca a oyanta y séquito trajo anco guayo y sus mujeres y como diez mil soldados prisioneros pobre santi me la han pagado bien caro sus hijas llorando a mares caminaban a su lado por esto es que a wilcanota has visto inundada en llanto entre paréntesis a xxxxviiii de oyanta drama quichua en tres actos y en verso anónimo esta grabación de librivox está en el dominio público escena 6 dichos rumiñahui con la cabeza descubierta rumiñahui yo te adoro inca mil veces ante tus plantas postrado escucha el acento mío porque estoy bajo tu amparo entre paréntesis se arrodilla tupac yopanqui levántate rumiñahui yo te presento mi mano alégrate pues la empresa difícil llevaste a cabo echaste al río la red y grandemente has pescado rumiñahui ese traidor con sus piedras causó sin igual estrago perecieron muchos nobles mil plebeyos expiraron mas yo para él he sido como mi nombre un peñasco a él y sus compañeros destrocé en un breve rato tupac yopanqui se derramó mucha sangre rumiñahui no señor según tu encargo a toda la nación antiprisionera se ha tomado se puso fuego a sus casas sus montañas se allanaron tupac yopanqui y dónde están los enemigos rumiñahui allá esperan en el campo perecer con cruel castigo tupac yopanqui todos serán castigados que los niños y mendigos sean destruidos aun cuando sucumbe el cusco con ellos conduce aquí a esos malvados fin del capítulo 31 grabado por kendall riggans capítulo 32 de oyanta drama kicho en tres actos y inverso anónimo esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall riggans escena 7 dichos oyanta orco guaranca piquichaki cargados de cadenas y con los ojos vendados tupac yopanqui desátales la venda entre paréntesis a rumiñahui en dónde está ese oyanta orco guaranca en dónde seréis ejecutados sin tardanza entre paréntesis a los presos quién te impulsó a esto entre paréntesis a piquichaki piquichaki poderoso monarca sabes que entre los yungas hay de piques grandísima abundancia úlceras ocasionan que se curan con agua caliente como a pique también puedes matarme si te agrada tupac yopanqui cómo es que con oyanta te has perdido desátale entre paréntesis a rumiñahui no es cierto di que el rey te veneraba como padre y no es cierto que en su afecto y su gracia has encontrado siempre cuanta merced apetecía tu alma en su ánimo flexible no pesó tu palabra y no te concedía y con exceso todo lo que ansiabas había para ti algo oculto por qué no hablas vilo oyanta responde responde tú traidor orco guaranca oyanta señor y padre mío no me preguntes nada nuestro crimen rebosa por todas partes y patentes se halla tupac yopanqui sí veamos la muerte que la ley os prepara dinos tú wilcaúma cuál es tu parecer en esta causa wilcaúma el sol me ha concedido benignidad sobrada tupac yopanqui pues habla entonces rumi a tan grande traición y pertinencia la pena que se aplique debe ser adecuada el último suplicio es el castigo que la ley señala el inca muchas culpas echa a esta gente en cara así pues ahora mismo que se amarre cada uno a cuatro estacas que pasar por encima a sus criados se haga y que toda su tropa sea luego a flechazos traspasada de este modo con sangre se tomará venganza del ultraje inferido a sus padres augustos y a la patria piquichaki si destruir a los santis es tu deseo manda que se encienda una pira y en ella de una vez que todos ardan rumiñahui miserable una piedra te arrojo si no callas mira que ahora tengo de roca el corazón de roca el alma tupac chupanqui ya oís que se ordena que muráis en la estaca llévalos rumiñahui mueres a gente desleal e ingrata entre paréntesis llanto y gritos en el interior rumiñahui a estos viles traidores arrastrad a la plaza estiradlos hacerlos cien mil pedazos tupac chupanqui rumiñahui basta yo doy la libertad a estos cautivos os podéis alejar de mi presencia la muerte merecéis yo os dejo vivos quiero ser con vosotros de clemencia y esta vez perdonaros y otra siento y a la ambición que os ofuscó traidora relegar al olvido en el momento como el ciervo en los bosques huida ahora entre paréntesis vanse los prisioneros y tú escúchame o llanta tú que delante suyo el gran distrito has gobernado con prudencia tanta recibe hoy el perdón de tu delito pues yo deseo como padre tierno que conservas tu fama y tu gobierno coloca Wilkauma nuevamente el carcaj de oro y yelmo reluciente a este hombre desgraciado que de una muerte atroz sea libertado entre paréntesis lo hace Wilkauma o llanta el poderío de tupac reconoce todo el mío está en estas insignias que te entrego son las armas del inca desde luego es preciso que le ames y obedezcas para que su favor siempre merezcas o llanta protesto con el llanto de mis ojos que te he de amar y que seré tu ciervo cubierto de sonrojos yo de tus pies desataré el calzado quien te iguala señor está probado que el poder que conservo de tus palabras y no más depende tupac yupanqui orco guaranca atiende o llanta te dio el cargo de general un día por lanzarte a la lida en contra mía y poner al imperio en trance amargo pero ya se calmó mi justa hazaña tú el antes suyo quedarás rigiendo para que luego salgas a campaña recibe pues el yelmo sigue siendo como hasta aquí valiente ya que de la muerte te he librado entre aquellos que amor te han demostrado espero yo que me tendrás presente orco guaranca véme oh rey a tus plantas posternado extravioso en mi mente pero ya vuelvo a tu imperial servicio nuestro inca te ha hecho el beneficio de innoblecerte y por señal te entrega estas flechas y yelmo así conviene que sepas ostentar en la refriega aquel fiero valor que el punky tiene rumi ñagüe de esa manera orgullo que dos incas habrá en el antes suyo tupac yupanqui no rumi no habrá dos de esa comarca gobernador ahorco constituyo y para ser las veces del monarca aquí en el cusco oyanta permanece oyanta inca vive mil años me enaltece tu bondad en extremo en mí qué has encontrado rey insigne para confiarme tu poder supremo entre paréntesis se inclina y le besa la mano tupac yupanqui pon la borla amarilla oyanta oh huilcaúma el cetro dale deja que en él la autoridad resigne tú quedas ocupando la áurea silla entre paréntesis a oyanta pues mi ejército sale dentro de un mes conmigo a la cabeza a la conquista del collao confío en tu sabia política destreza y por eso te dejo en lugar mío oyanta desearía mejor partir contigo a cualquiera región pues te es notoria mi bravura en batir al enemigo mi habilidad para alcanzar victoria y como ciervo tuyo considero que no debo en seguirte ser postrero tupac yupanqui desposarte pudieras para quedar contento y sosegado escóge la que quieras oyanta oh noble soy casado pero he sido señor muy desgraciado tupac yupanqui no conozco a tu esposa condúsela ante mí para obsequiarla nada me ocultes oyanta ay dolor mi hermosa mi adorada paloma aquí en el cusco en sólo un día se perdió volando en vano por doquier corrí a buscarla y aun ahora la busco por ella todo el mundo preguntando ha desaparecido cual si la tierra hubiérala comido tal es mi situación entre paréntesis con pena tupac yupanqui no entristezcas ante todo conviene que obedezcas huilcauma ejecuta lo que he dicho huilcauma sabed pueblos que oyanta al trono de los incas se levanta y por rey se reputa salve salve inca oyanta todos salve salve inca oyanta entre paréntesis le abrazan tupac yupanqui vosotros acatadle romiñahue compañero tu exaltación al trono me procura indecible placer al pueblo entero causa sea de gloria y de ventura fin del capítulo treinta y dos capítulo treinta y tres de oyanta drama quicho entre exactos y en verso anónimo esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans escena 8 dichos y más sumac muchas voces entre paréntesis afuera a dónde se dirige esa muchacha fuera fuera de aquí no dejéis que entre y más sumac entre paréntesis en la puerta por lo que más améis dadme permiso para hablar a mi rey tupac yupanqui qué ruido es ese un indio entre paréntesis entrando una niña llorando está a la puerta y con el grande tupac hablar quiere entre paréntesis se inclina y se retira tupac yupanqui introdúcele a acá ima sumac quién es el inca para echarme sus pies guilcauma allí lo tienes hermosa niña por qué lloras ima sumac hijo del sol oh rey cuál padre favoreceme en una cárcel de granito presa mi infortunada madre desfallece allí la confinó feroz tirano para que pereciera lentamente ya en su sangre tal vez está bañada tupac yupanqui qué tirano es aquél oh llanta vete ahora mismo a averiguar lo cierto oh llanta vamos pues niña bella quién pretende a tu madre matar ima sumac no tú no vengas es preciso que el inca la contemple él la conoce mas tú no marchemos pronto señor no sea que la encuentre convertida en cadáver ven oh inca no desoigas mi súplica obédéceme guilcauma entre paréntesis al inca hasta a ti te persiguen los tormentos quién nos hará impedir que la libertes oh llanta en dónde está tu madre prisionera ima sumac en aquella mansión que ves al frente tupac yupanqui vamos juntos allá seguidme todos en medio del contento y los placeres ha venido esta niña a destrozarme el corazón abre paréntesis el inca toma de la mano ima sumac y todos se encaminan a una puerta cerrada cierra paréntesis ima sumac señor padre clemente aquí se halla mi madre aquí quién sabe si la infeliz ha muerto oh llanta me parece niña que te equivocas las princesas son las que habitan en aquel albergue ima sumac aquí sufre diez años mi paloma oh llanta abrida aquella puerta el inca viene fin del capítulo 33 grabado por kendall riggans capítulo 34 de oh llanta drama que he hecho en tres actos y inverso anónimo esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall riggans escena 9 dichos mamac ja ja kusikoyor pitusaya ima sumac hermana mía pitusaya vive mi madre todavía entremos que este póstigo se abra tupac yupanqui yo ninguno veo ima sumac señor esta es la puerta qué no quieres abrirnos pitusaya aquí está el inca mamac ja kak es realidad o es ilusión el verte llegar a este paraje abre paréntesis a tupac inclinándose y besándole en la mano cierra paréntesis tupac yupanqui abre la puerta ima sumac ay madre sin ventura cómo teme mi corazón ver sólo tu cadáver entre paréntesis llorando abre paréntesis pitusaya abre la puerta y aparece kusikoyor con cadenas en las manos en el fondo de un calabozo cierra paréntesis dame agua pitusaya ve si puedo volver en sí mi madre tupac yupanqui qué caverna es ésta que en las rocas aparece quién es esa mujer qué significa todo esto sacro sol quién fue el álebre que a este infeliz se aprisionó en cadenas o cómo pudo su ánimo clemente manchar el inca por ventura había engendrado un reptil matrona acércate de este castigo explícame la causa dime quién es esa mujer que viene ay que ya la infelició el inca que se ha feliz se ha convertido en la libido imagen de la muerte mamacaca tu padre fue quien la mandó cautiva sólo con intención de que escarmiente tupac yupanqui sal y nicua de aquí bestia salvaje que mis ojos jamás vuelvan a verte entre paréntesis se va mamacac kusikoyor dónde estoy imazumac hija mía hasta cuándo padezco dime quiénes son estos hombres entre paréntesis volviendo en sí de un desmayo imazumac nada temas madre nuestro inca poderoso es el que viene no duermas habla tupac yupanqui el pecho se desgarra al presenciar tormentos tan crueles reposar por ahora necesitas después tranquila me dirás quién eres cuál es el nombre de tu madre imazumac oh inca por qué no haces primero que la suelten huelca uma yo desatarla y auxiliarla de entre paréntesis la desata con ayuda de algunos criados oyanta qué nombre dices que tu madre tiene imazumac kusikoyor tupac yupanqui yo creo que te engañas ya en el sepulcro kusikoyor duerme sosegada y feliz oyanta inca esta niña es hija de mi esposa tupac yupanqui me parece un sueño todo oh dicha inexplicable ven hermana permite que te estreche en mis brazos después de tantas penas deja que en tu regazo me consuele entre paréntesis la abraza y la sienta a su lado kusikoyor ya tú sabes hermano los martirios que a largos años que padezco tú eres el que me ha de librar de estos dolores que al sepulcro terrífico me impelen tupac yupanqui qué delito te atrajo hermana mía tantas angustias y dolor tan fuerte cómo has podido conservar el juicio ay sin valor mi corazón se siente para mirar tus fieros sufrimientos abre paréntesis yo debía morir como si fuese la madre suya yo debía morir como si fuese la madre suya pálido marchito está su rostro su mirada débil inconocible está su linda boca se acabó su hermosura para siempre cierra paréntesis oyanta yo te perdí primero kusikoyor pero vives aún señor tú puedes como su padre a muerte condenarla mas muera yo también oh no no dejes que sobreviva yo ni un solo instante mi herido corazón ya desfallece ay dónde está tu faz encantadora dónde el fulgor de tu pupila ardiente dónde está tu belleza eres acaso hija de maldición habla contéstame kusikoyor oyanta oyanta abrazador veneno la causa fue de nuestra dura suerte separados diez años nos mantuvo mas hoy esposo a reunirnos vuelve hoy a vivir de nuevo principiamos tú contarás tus años de placeres por los que viva tu pacto poderoso y así verás que tu existencia crece gulcauma para vestir a nuestra cara infanta dadme ropas lujosas tupac yupanqui entre paréntesis a oyanta aquí tienes a tu esposa ya puedes venerarla y tú niña gentil ven a mi pecho entre paréntesis a imazumak entre paréntesis la abraza en verdad eres tú prole de kusikoyor entre paréntesis contemplándola con atención oyanta noble tupac tu diestra nos protege y de nosotros todo mal aparta que gozo y dicha para todos eres tupac yupanqui no te enternezcas mi querido oyanta desde hoy con tu aventura vive alegre pues ya posees a tu anhelada esposa y te has librado de oprobiosa muerte fin agosto 1875 fin del capítulo 34 grabado por Kendall Reigans fin de oyanta drama quichua entre exactos y inverso tupac y la de la